Aunque el disco mecánico hoy por hoy sigue teniendo una mejor relación capacidad-precio, ya dejó de usarse definitivamente para las unidades de arranque del sistema operativo. ¿Pero qué hacer con el disco viejo? Respuesta corta, el disco viejo hay que botar... Aunque parezca estar bueno, si está obsoleto, lo más probable es que te vaya a dar problemas. Nada de usarlo como secundario para guardar datos o tal, o qué sé yo. En cambio, un disco mecánico, nuevo a estrenar de varios terabytes, sí, puede ser que te sirva de secundario o externo. Pero esta vaina ya antigua, lo mejor es botarlo, y si tuviste información importante ahí, o no quieres que alguien las recupere del vertedero, mejor todavía será que antes de tirarlo, destruirlo. En este video te voy a mostrar en pocos minutos y con nivel de dificultad muy fácil, cómo recuperar los archivos borrados de un disco duro. ¿Qué hacer en algunos casos especiales? ¿Cómo usar BitLocker para cifrar la información bajo llave en Windows? Para que no cualquiera con acceso físico al disco pueda acceder a ella. Cómo borrar completamente un disco duro no cifrado para impedir la recuperación. Y el método infalible que yo recomiendo para destruir la información completamente y no dejar rastro. Abajo te voy a dejar los capítulos para que puedas saltar directamente a la sección correspondiente. Y si esta información te sirve, no te olvides de regalarme un like y de suscribirte al canal. Así que empezamos con una pequeña aclaración sobre cómo trabajan los sistemas de archivos. Resulta que los discos duros y todos los tipos de memoria que usamos actualmente en nuestros PC, los SSD también, la RAM, todos, absolutamente todos, son de acceso aleatorio. Y es porque el procesador es capaz de acceder a los datos en el punto que quiera sin tener que leer secuencialmente todo lo anterior. Nuestro disco duro tiene como una pequeña base de datos llamada tabla de particiones GPT, que no tiene nada que ver con el chat GPT que está de moda ahorita. Aunque también puede ser del tipo MBR que es el que se usaba antes. Lo que nos importa son los volúmenes que creamos dentro de esas particiones. Estos volúmenes son unas divisiones donde aplicamos el sistema de archivos, que en esencia es como otra pequeña base de datos. Bueno, un poquito más grande porque es la base de datos de los archivos. Que viene siendo un directorio raíz. Y luego vienen los archivos y el árbol de subdirectorios o carpetas con más archivos. Esto dependiendo del sistema de archivos que utilicemos puede ser así de simple. Puede ser mucho más complejo como añadir permisos, añadir estructuras de recuperación por si algo se daña, etcétera, etcétera. En Windows 10, 11, 7, este sistema que usamos se llama NTFS para los discos internos. Y para las memorias externas USB, las memorias SD y los pendrive usamos XFAT o FAT32, que están basados en especificaciones más antiguas, pero al ser más fácil de implementar y menos complejo, dan mayor compatibilidad con cámaras y otros dispositivos. Para Linux y Mac OS existen otras opciones. Cada sistema vive en su propio universo. Cuando vamos a formatear un disco, una memoria o cualquier otro medio, podemos elegir el sistema de archivos que vamos a usar. Siempre que el sistema operativo lo soporte, obviamente. ¿Qué sucede? Que al ser de acceso aleatorio, él se va llenando cuando creamos o copiamos archivos y carpetas. Pero al momento de borrar, él no pierde tiempo escribiendo ceros aquí. Es decir, él solo marca el archivo como borrado, lo quita de la base de datos y deja lo que es el espacio físico marcado como disponible. Para el sistema ese archivo ya no existe más, pero no está físicamente borrado. Cuando un archivo nuevo llega, puede reocupar ese espacio. Y ahí es cuando él sobreescribe, borrando realmente lo que había antes en ese puesto. Los más viejos de mi audiencia recordarán que había que pasar manualmente un programa desfragmentador cada tanto. Para reorganizar la información internamente y optimizar los recursos. Actualmente el sistema lo hace de manera automática, aunque igual podemos consultar el estado de fragmentación de nuestros discos. Este disco duro se lo saqué a uno de los PC viejos. Efectivamente tiene un Windows instalado, sí, y arranca normal. Lento, pero funciona. Pero si ahora lo conectamos como secundario y arrancamos con el SSD, podemos recuperar casi la totalidad de lo que había allí. Vamos a usar Software Libre, un programa llamado Test Disk, el cual permite hacer todo eso que dice en su sitio web. Vemos que el disco es un Hitachi de 160 GB del año 2006. Aquí en la BIOS vemos que están los dos. Si pongo el PC a arrancar desde ahí, me va a cargar un Windows 7 que tenía puesto, cosa que no tiene sentido porque tendrán los drivers del otro computador de donde viene este disco. Entonces vamos a arrancar del propio SSD, dejando el Hitachi como secundario, que Windows aquí lo presenta con la letra de unidad E. Abrimos el Test Disk, seleccionamos el Hitachi de 160 GB, aquí él detecta automáticamente el tipo de partición. Él tiene como una leyenda aquí de lo que te muestra en pantalla, asterisco es, partición primaria de arranque, P es primaria, y de las demás letras no tenemos ningún. Aquí podemos buscar en profundidad a ver si logramos localizar particiones borradas, siempre y cuando no se haya sobrescrito. La magia está aquí en avanzado, un delete. Él no encuentra nada porque es un disco formateado, pero más adelante en este mismo video les voy a mostrar otro caso, en el que efectivamente usaremos el un delete. Y aquí lo que haremos es rescatar cualquier archivo que encuentre, especialmente fotos y videos, independientemente de cuán antigua sea la partición. O sea, no vamos a tomar en cuenta las particiones, sino que vamos a buscar los datos en bruto hasta encontrar archivos de lo que sea, de cualquier tipo, pero nos interesa fotos y videos. Por fortuna, este mismo test disk viene con otra utilidad llamada Q-Photo Rec, que nos agiliza mucho el trabajo. Basta con seleccionar acá arriba el disco en el cual queremos recuperar la información, aquí Hitachi, y acá abajo seleccionar una carpeta que no sea dentro de este mismo disco para no correr el riesgo de sobreescribir los mismos datos cuando los estemos rescatando. Opcional, podemos filtrar por tipo de archivo, aunque se va a tardar lo mismo, así que como tengo suficiente espacio en el SSD, no lo voy a filtrar. Después de algunas horas, terminó y creó todas estas subcarpetas. Ahí tenemos todo lo recuperado. Voy a chusmear un poco acá. Mira. ¿Qué es eso? Esto también lo podía haber hecho en mi computadora, lo que pasa es que es pequeñita y este case no es tan ventajoso en estos casos, con lo que me costó, para que todo quede en su sitio, quedaría como por aquí afuera, ¿no? Como... Pero sí te lo voy a mostrar con la memoria USB que utilicé para traer el video de edición, el de OBS, del otro PC a este. Y aquí esto es para que veas cómo funciona el un-delete que te prometí antes, por si acaso borraste algo por accidente. Tenemos una memoria de 32 GB que tiene tres archivos, este video de OBS que hice hace rato y dos archivos de un BIOS ahí que estuve actualizando. Ok, vamos a suponer que borraste el MKB del video o video. Abre TestDisk, selecciona el disco, en este caso la memoria USB de 32 GB. Avanzado, hacemos List. Allí está el archivo borrado y aparece una leyenda de todas las letras que podemos usar, como... que son como comandos. Para seleccionar es el dos puntos. Lo que vamos seleccionando se va poniendo en verde. Para copiar todo lo seleccionado en verde es la C mayúscula. Para copiar un solo archivo es la C minúscula. Cuando no hay nada seleccionado, lo rojo son archivos borrados y los blancos son archivos visibles. Esto no está oculto. No, no es que está oculto, no está en la papelera. No, no, lo rojo está eliminado. Para el sistema de archivos no existe. Mira, vamos a hacer una prueba mejor. Copiamos estos PDF que tengo aquí en el escritorio. A ver, resultado, ecografía, no sé qué texto más sobre web 3.0. Aquí después de copiarlos, borro alguno de ellos. Mira, cuando le doy aquí a actualizar, Aparece en rojo lo eliminado y en blanco lo visible. Y bueno, seleccionamos con dos puntos lo que queremos rescatar. C mayúscula. Le buscamos un destino nuevo a eso para copiarlo. Acuérdate que no podemos restaurarlo en la misma, porque podríamos sobreescribir todo encima, así que tenemos que usar otra, como este disco externo que tengo aquí. Metemos, creamos una carpeta aquí en D, Recuper. Y ahí está. Copia hecha. 3 OK, 0 fallidos. Lo abro y se ve que el archivo está perfecto. O sea, lo recupero completo. Por supuesto que aquí también podríamos usar el QPhoto Rec y recuperamos como todo en bruto, ¿no? Pero como teníamos la partición disponible y los archivos estaban recién eliminados, quería mostrarte este método. Puede darse el caso de que tu disco duro no encienda, que la tarjeta controladora podría estar quemada o dañada, o quizás los platos, los platos internos, el lector interno, esté físicamente roto. Esto es posible sobre todo si el disco duro ha recibido golpes. Ante estos casos, amigo o amiga, si la información era realmente valiosa, si es este tu caso, solo te puedo sugerir que vayas a un sitio profesional especializado en recuperación de los que parecen más un quirófano que un taller. ¿Y cómo puedo prevenir la recuperación? Ok, ya sabemos en qué casos se puede recuperar y en cuáles no, pero ¿qué pasa si...? ¿Pero qué pasa si tu intención es justamente lo contrario? Si tienes datos confidenciales que necesitas destruir definitivamente y no quieres que nadie que se encuentre tu disco duro pueda recuperarlo. O sea, me refiero prevenirlo continuamente mientras lo usas de manera que si te lo quitan te lo arrancan no puedan acceder a ellos o en otro caso que sí, de repente tus datos nunca fueron cifrados y vas a botar el disco duro y no quieres que el que se lo encuentre. O sea, quieres destruirlo. Si lo que quieres es prevenir que el que te robe el disco duro pueda acceder a tus datos, lo que vas a hacer a partir de ahora es activar BitLocker. Esto es para todos tus volúmenes, los SSD también. Por eso es tan importante el TPM. Si tienes el TPM podrás activar el BitLocker en todas las unidades incluida la de arranque, todo y guardar la llave en un sitio seguro o en tu cuenta de Microsoft. En cambio, si no tienes el TPM probablemente tampoco tengas datos tan importantes como para cifrarlos, pero en caso de no tenerlo, o sea, el TPM, en caso de no tener el TPM hay que hacer una modificación en las directivas del grupo de Windows para que funcione el BitLocker en la unidad de arranque también con una contraseña. Esto hoy por hoy no tiene ningún sentido explicarlo porque todos los PCs nuevos vienen con TPM. Y si no tienes un PC nuevo como te decía, entonces deberías como que comprar uno. O sea, no creo que tú vayas a tener información súper importantísima en un vegestorio de esto. No tiene sentido. Por software debemos hacer un wipe. Depende del tipo de disco hay muchísimas herramientas, incluso para CCD nuevos. En computadoras recientes hay a través de BIOS el Security Race. Los fabricantes también ofrecen opciones, pero para PC BIOS, sobre todo para estos discos mecánicos, para acabar con lo que hay aquí dentro, hay muchas aplicaciones comerciales disponibles, pero yo lo que hice fue rápido, barato y efectivo fue arrancar con un USB de Ubuntu. Un USB de arranque que te puedes crear descargando Ubuntu Desktop y luego lo metes en el USB con el Rufus. Después de arrancar abres el terminal y con un solo comando ya lo tienes. Cuestión de esperar las horas que haga falta para que termine. Pero lo que sí quiero hacer es el segundo método, el otro método que lo puede hacer cualquiera por hardware. El wipe es por software. Este que vamos a aplicar ahorita es por hardware. Para inutilizar definitivamente el disco duro solo necesitamos un taladro y una mecha para metal de cualquier grosor. y una mecha y una mecha para metal. Y así es como debemos inutilizar vuestros escuduros para evitar que un ocioso recupere nuestra valiosa información del vestidero. Si te gustó este video, regálame un like, comenta, comparte y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!